Me tocó el placer de presentar a dos profesores para que me ayuden en lo que significa el análisis de lo que se está viviendo. El profesor Claudio Recupero enseña historia en Suiza. Estaba en Israel cuando comenzó el conflicto y nos contaba, tuvo que salir un poco a la carrera después de haber visto caer misiles cerca del área donde estaba con sus hijos. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto tenerlo por aquí. Ustedes conocen un nombre de la casa, el profesor Daniel Álvarez, enseña religión, integra el Instituto de Estudios Islámicos en la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Pedro. Hay posibilidad de lo que ahora está anunciándose, cree que es realista un cese del fuego que se mantenga, dicen que mañana podría entrar algo en vigencia. Y qué piensa de lo que es esta situación que, de alguna forma, parece una historia repetida. Cambia la fecha, pero la hemos visto en otras ocasiones. Correcto. La historia demuestra que no hay salida militar a ese conflicto. Así que un cese del fuego, sí, va a llegar el momento de un cese del fuego. Será mañana, pasado mañana, dentro de una semana, sí habrá. Pero la salida tiene que ser una salida política. A lo mejor se está creando, por varios motivos, una ventana de oportunidad para una salida política, que claro, sería a medio plazo. Así que cese del fuego, sí, mañana, no creo. Creo que hasta que Israel no cumple con algunos objetivos, no va a ver si es el fuego o a lo mejor habrá, pero se quedarán algunas trupas de Israel dentro de la franja de Gaza. ¿Qué piensa usted, profesor Álvarez? Bien, estoy de acuerdo con mucho lo que ha dicho el profesor. El cese del fuego tiene que venir porque, como él dijo, la solución tiene que ser política. Pero también estoy de acuerdo con lo que él dijo, de que Israel tiene unos objetivos militares muy claros, que es acabar con el sistema de túneles labrentinos, que son una amenaza a Israel. Y creo que hasta que Israel no cumpla con ese objetivo, ellos no van a salir de Gaza y no va a verse ese fuego. Esto se está convirtiendo, Pedro, en mi preocupación, quiero añadir, me parece mucho a la guerra de Israel con Hezbollah en el 2006. Lo interesante de esa guerra, diferente a esta, es que ahí murieron como un 50% eran de Hezbollah y los otros 50% eran civiles. En este conflicto, que es mucho más cerrado, en una zona mucho más tensa, pueden morir más civiles, que eso hace el conflicto un poco diferente, pero muy parecido. Porque Israel está dispuesto a entrar en Gaza y acabar con la amenaza de Hamas. El profesor Álvarez estaba hablando de los túneles y el tema de los túneles se ha transformado en algo fundamental. Y aquí hay un problema extraordinariamente serio, porque hay mucha gente que critica a Israel porque dice genera bajas civiles. ¿Cuál es el problema? El problema que surge cuando un grupo decide instalar equipo militar en áreas civiles. Cuando se utiliza una casa para construir un túnel y en ese túnel se mueven armas que son utilizadas para tratar de agredir a quien sea, quien sea va a tratar de destruir eso que le genera ese problema. Esto es algo de lo que se veía de cómo, por ejemplo, imágenes en las que se ve el tema de los túneles y también cómo se dispara desde zonas civiles hacia posiciones israelíes. ¡Gracias! ¡Gracias! Veían dos cosas, la destrucción de uno de esos túneles que estaba en una casa, y lo segundo era desde una casa cómo se disparaba contraposiciones israelíes. La otra cara, un equipo de la televisión noruega trabajando en el área de Gaza, y entonces verán lo que ocurre, les digo el titular, llegan proyectiles del lado israelí y la desolación y lo que representa la carnicería que generan esos proyectiles. No, 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 no. No, 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 no. Una pincelada de tantas historias de horror que existen de los dos lados. Por un lado lo que se vive en territorio palestino, ese es un ejemplo, por otro lado lo que pasa cuando alguien está en una playa con la familia y de repente lo que comienza a caer del cielo no es lluvia, sino misiles, lo que vivió usted en Tel Aviv. Correcto, pero fíjense de algo, cuando los líderes de Israel mandan a su población, a sus civiles en los shelters, los líderes en la Francia de Gaza mandan a sus civiles en los techos Yo tengo testigo de primera mano, un amigo palestino, periodista, que ahora está, que normalmente vive en Francia, ahora está en Gaza Me comenta, y tiene la valentía de comentarlo también públicamente, y por eso tiene problemas con el Hamas, que gente encapuchada de Hamas empuja a la gente, así a su casa Así que no solo los misiles se esconden debajo de las casas, debajo de los hospitales, debajo de las mezquitas, pero también los líderes, porque estamos en una guerra simétrica Entonces una de las posibilidades es ganar para Hamas, ganar la guerra de la comunicación, de las imágenes Entonces ellos están sacrificando, utilizando como no solo escudo, como armas de guerra a su población civil Me duele el corazón, como padre de familia, ver esas imágenes, pero en verdad esas imágenes están generadas, claro, por Israel, que está luchando una guerra Pero también por el gobierno Hamas, que está empujando a sus civiles ahí en los techos de las casas ¿Qué me dice el profesor? Bueno, no creo que quede la menor duda, que Hamas es una organización terrorista, que sus métodos de terror, todos los medios necesarios, incluyendo usar gente civil, gente inocente Como escudo, pero eso no cambia tampoco, que están muertos hasta ahora 149 niños, que están muriendo un número desproporcional de palestinos en este conflicto En el 2009 murieron 1500 palestinos y 3 israelíes, hoy vamos por 500 palestinos y 27 israelíes Si esta guerra continúa, y el gobierno de Israel ha dicho que vamos a expandirla, como ya te dije inicialmente Para destruir los túneles, esta guerra puede ir casa por casa en una zona de una densidad tan grande Que los estragos pueden ser mucho mayores de los que fueron en el 2009 Profesor, es un gusto tenerlos aquí, muchísimas gracias por acompañarme, muy pero muy amables En la llamada de 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 salión Ahora también puedes hacer las什么 más impresoriadas Gracias.